Con muchas expectativas, tenemos confirmada la presencia del doctor Ricardo Yacub, que es uno de los referentes más importantes que tiene el país en psicología, es psicólogo y psicoanalista en gerontología, y ha comprometido además su visita al Congreso con su equipo de investigación que están llevando a cabo muchos proyectos de investigación acerca de la educación en adultos mayores. También hace un par de días confirmó su presencia la doctora en gerontología, Mónica Roque. Si bien ya en el título nos adelanta un poco cuáles son los ejes temáticos, ¿cuáles son algunos de los conceptos o algunas de las inquietudes que surgen cuando se trabaja en la educación de adultos mayores? Trabajamos siempre sobre ejes conceptuales. En este caso le estamos dando una fundamental relevancia a un cambio de paradigma con respecto al posicionamiento del adulto mayor en esta sociedad que por principio, digamos, no lo tiene justamente en un lugar de protagonismo. Decía, reconceptualizar la idea de qué es un adulto mayor e instalarlo en la sociedad como un ciudadano activo que puede contribuir y transformar la realidad desde sus posibilidades que son las posibilidades que tenemos todos desde nuestro lugar, digamos. Y por otro lado, la praxis misma, que es nuestra labor en el programa cotidianamente. Es decir, hacer esa conceptualización un hecho cotidiano. Recuérdenos, ¿quiénes pueden participar y si se están realizando o recibiendo inscripciones previas para este congreso? Bien, pueden participar todas las personas interesadas en trabajar con adultos mayores, miembros de organizaciones, de instituciones educativas y, bueno, también tenemos muchas consultas de alumnos avanzados en psicología, en psicopedagogía. Es muy abierta la convocatoria y las inscripciones ya las vamos a recibir a partir de mañana que vamos a empezar a enviar las fichas de inscripción. Las vamos a mandar digitalmente y si no pueden acercarse a las oficinas de la sede en el Boulevard Almafuerte 300.